¡Eso! En esa especie de tensión sexual no resuelta. Los tíos sois muy raros. Estáis diciendo toda la semana que llegue el finde para simplemente tumbaros en la cama y no hacer nada. Pero eso sí, os anuncian que empieza la Fórmula 1 y ya estáis el día antes a ralentí preparándoos para tiraros en el sofá a las 7 de la mañana y empezar a utilizar cosas como que si Rayconel no habla o que si Hamilton se va a estrellar contra las vallas. El poder que tiene Fernando Alonso sobre vosotros es mil veces mayor al que tiene vuestro jefe, puesto que os pasáis toda la semana criticándole y poniéndole a parir porque os hace estar a las 9 de la mañana en la oficina preparando el informe y en cuanto encienden los semáforos del circuito y Lobato dice eso de ¡Si parpadean se lo pierde, amigos! ¡Esto es Fórmula 1 en estado puro! Y no solo eso, os quedáis durante horas y horas babeando delante de Nira Juanco y que la verdad os importa una mierda lo que ella diga, vosotros simplemente os quedáis ahí babeando. Otra cosa que me llama la atención del Fórmula 1 es que cuando acaba la carrera la retransmisión sigue y sigue y sigue y sigue. Os quedáis viendo durante horas como Lobato entrevista a Fernando Alonso en esa relación que tienen con una especie de tensión sexual no resuelta. Y sobre todo, todos os estáis deseando que Fernando Alonso no suba al podio porque si lo hacen no podréis ver las declaraciones y tendréis que ir directamente a la rueda de prensa oficial. En resumen, que madrugáis con más gusto para ver la Fórmula 1 a las 7 de la mañana que para ir a la oficina a las 9. Aunque sea el trabajo de vuestras vidas. Bye.